Los mayas tenemos nuestra propia forma de ver el mundo, nuestra propia cosmovisión. Y cambiar, para mí, sería un suicidio. Y a estas alturas ya no voy a cambiar. He sido, como dice, en el vientre de mi madre, un luchador por la vida. Entonces, no vamos nosotros a dar marcha atrás. Eso no lo haremos nunca. Don Tomás decía que a lo mejor pudo haberse diputado, a lo mejor pudo haberse presidente municipal. Yo creo que yo valoro mucho lo que han hecho otros compañeros, ¿no? Pero para mí se me cerraron las puertas en los partidos políticos por mi forma de pensar, por mi forma de hacer las cosas. A lo mejor si hubiera yo adoptado una posición menos crítica, como lo están haciendo todos en los diferentes partidos políticos, inclusive Morena. Ahí te tienes que arrodillar para que te puedan dar algún espacio político, sin luchar en muchas ocasiones. Yo creo que yo no nací para ser presidente ni para ser diputado. Yo nací para transitar de manera rebelde, nunca perder mis principios y mis convicciones. Y empoderar a otros. Y empoderar a otros. A mí no me causa ningún egoísmo por ver a mis paisanos de estar en el poder. Sí me molesta y me encabrona cuando hacen mal las cosas porque soy el primero en hablar, soy el primero en decirles que están mal. Y yo no soy un pitonizo ni soy un adivino, pero lo que he señalado a tiempo ha pasado, ha ocurrido, les digo.